Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy yo nuevamente, Carla Guzmán, y bueno, este live es para dejarles saber a ustedes, para recordarles que tenemos un especial acá en Terrenos Houston, son terrenos listos ya para que ustedes se puedan mover, son terrenos con 10% o el 10% no, perdón, es para que se ríen un poquito, pero yo quisiera hacer este live muy espontáneo, es 10 mil dólares off, quiero estar pendiente si ustedes están escuchando lo que estoy diciendo, porque son 10 mil dólares off en propiedades seleccionadas acá en la nueva sección 5 de Santa Fe, bueno, yo quiero decir algo diferente hoy, quiero que ustedes piensen el por qué ustedes, por qué yo les recomiendo un terreno a ustedes, mira, estamos celebrando el fin de semana de Labor Day, el Día del Trabajador, que mejor que aprovechar este momento para tener un terreno para usted, para su familia, o incluso a un familiar de usted, su hijo o su hija, que maybe necesita como que ese empujón, esa ayuda para seguir creciendo, para seguir siendo alguien en la vida, es un buen momento para que usted llegue acá a Terrenos Houston y usted tome esos 10 mil dólares off en estas propiedades, esto es una nueva sección, esto es un área que está en crecimiento, ya son más de miles de familias que han venido para acá, esta área del norte, a veces uno dice, me han dicho, no señora, pero es que, maybe hay personas que viven a una hora de aquí, un ejemplo, no importa si usted vive a una hora, si vive 45 minutos, solo piense el privilegio de tener su propio terreno, o sea, un acre, medio acre, esto es para ustedes, esto es por ustedes, para eso trabajamos, o sea, a mí me encanta, yo vivo aquí, yo vivo en Gran San Jacinto, estoy fascinada, ¿por qué? porque tengo mi espacio, tengo mi tranquilidad, yo puedo estar trabajando, yo puedo tener mi carro y manejar a donde yo quiera, pero donde yo vivo, es mi lugar, es mi castillo, es mío, mi tranquilidad, ahí hago la fiesta que yo quiera y qué mejor que ya se van acercando las navidades, aprovechen este especial, en las navidades, usted puede tener su fiesta, reunirse con su familia, imagínese para el próximo 4 de julio, es el momento ahora, de usted llamar al 713-714-5900 y saque una cita, o llegue, solamente llegue hoy, recuerde que el especial es hasta el día de mañana, son 10 mil off, y no es cualquier especial, no son 5 mil, no son 2 mil, no es mil, todavía son 10 mil off, llame ya al 713-714-5900, saque su cita y llegue acá, aproveche, hay bocadillos para los niños, tenemos almuerzo, no hay excusa de que somos muchos, no, 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 aquí hay comida para todos, así que llame ya al 713-714-5900, aproveche este momento, este fin de semana de Labor Day, el día del trabajador, es tu momento, no el mío, usted toma la decisión de si usted quiere progresar o no quiere progresar, llame ya, sea de las personas motivadoras, de las personas que dicen, yo quiero algo, lo visionan y lo logran, ahora mismo, ahora mismo, yo estoy un poquito enferma, y eso no me impide a mí, a llegar aquí, a trabajar por ustedes, así que, usted también puede venir acá, sacar de su tiempo, y llegar y tomar esos 10 mil off, en Santa Fe 5, bueno, los espero acá, bye!